El médico veterinario Andrés Latorraca, del grupo de ganadería de Intachubut, detalla las buenas prácticas que se deben realizar en las actividades agropecuarias en el marco de la pandemia por el COVID-19. Recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha publicado un documento el cual contiene el lineamiento de buenas prácticas para la producción agropecuaria referida a las esquilas. Como sabemos todos, en pocos meses, a fines de junio, primeros días de julio, se llevan adelante las primeras esquilas prepartos en la zona. Con motivo de esta actividad agropecuaria, un comité técnico integrado por profesionales de las distintas estaciones experimentales de la Patagonia Sur, de Río Gallegos, Esquel y la estación experimental Chubut. elevamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería una serie de recomendaciones en el marco de la pandemia por el COVID-19 que pretende evitar las posibilidades de posible contagio con motivo de esta actividad tan importante como es la esquila. Este documento está organizado, tiene una estructura con recomendaciones para el propietario del establecimiento o el productor agropecuario, ya que deben vincularse en forma segura en esta actividad tanto él, su familia, como el personal que es contratado para esta actividad y también contiene una serie de pautas y recomendaciones para el contratista de esquila y el personal que realiza las tareas, las distintas actividades en la esquila vinculadas a su protección, el manejo de sus herramientas, cómo deben manejarse durante la estadía en el establecimiento, en los momentos de almuerzo, en los momentos de descanso, al momento de la noche del descanso nocturno. Y estas recomendaciones lo que buscan es evitar la propagación de la enfermedad y se sustentan básicamente en lineamientos que tienen que ver con el distanciamiento social, la desinfección frecuente, la desinfección de equipamiento, equipo de traslado, bueno, una serie de recomendaciones que serían muy largas enumerarlas y seguramente estaría omitiendo alguna y que les recomiendo puedan ver estas recomendaciones en el sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sitio web de nuestra estación experimental y también se encuentra disponible en el sistema de información para la Patagonia Sur, CIPAS. Espero que estas recomendaciones sean útiles, tienen como objetivo poder realizar una esquila segura. Muchas gracias y un saludo para todos. Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región.